¡Hola amigos canarios! ¡Hola amigos youtube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Pero qué bien! Como siempre, como siempre, os digo, qué vídeo, mirad, voy a superar ya la anilla 400, voy a superarlo, estoy muy contento la verdad, mirad que quedé ya limpiado los sistemas automáticos de agua que tenía viejo, vamos a empezar a colocarlo, mirad los palitos ahí están comiendo, los rojas blancas, los amarillos ahí, algunos rojas blancas y mosaicos por ahí, otros amarillos a la blanca por aquí y otros por aquí, que no paramos, mirad a este le falta la cola Ah no, este es un padre, este es un padre que he aprovechado a los padres, que he aprovechado a los padres, los padres le dan de comer, le están enseñándolo, aquí tiene la cola a arrancar, le quito las colas, ¿por qué? Muy fácil, porque le quito las colas, le quito parte del celo, ¿cómo llevo la...? Mirad cómo llevo, os voy a enseñar un poquito la viaria, cómo va, esto está increíble, vaya, ¿qué os voy a decir? Por aquí, por aquí, ahora voy a ver si lo voy a ver ahora, pero mirad cómo voy, mirad cómo vamos, está todo lleno de pichones, y todos, todos, ¿eh? Ya te está poniendo, la 40 No me voy a poner, mirad, mirad, mirad por ahí, mirad qué rojito, mirad qué rojito Mirad esta que le saqué, ayer los pichones, mirad Ayer les saqué los pichones, ayer, estaban ahí, mirad No me voy a dar una imagen que mil palabras Mirad cómo están los pichones Que te debes comer tu madre Esta está, nace, nace ¿Ven? Están nacidos los dos Mirad cómo está, es que, mirad Estos están robando a la blanca Estos están naciendo obras Mirad, ¿eh? Naciendo obras Ayer os queda que os cuente Todo, todo, todo Todo Mirad que te estén aquí Mirad, ahí se para allá Venga para allá Pero, pero donde mire, ¿eh? Que donde mire, que hay que estar todo Todo, mirad 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 y separad Yo que os puedo enseñar Es que está todo Mirad los tres pollo, ya han salido ahí Vamos a mirar esto Todo, es todo, ¿eh? Yo está, yo le he cogido ritmo Lo que es a lo que es la cría del pájaro Y se me puede criticar más o menos Mirad, ahí están naciendo ¿Están naciendo o no? Ah, no 5 bandos, nacen dentro de nada Me he equivocado Fuera de la cría del pájaro, ¿no? No, pero Más vale ni más que mil palabras, mirad 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 Ahí Si es que lo que os diga Vamos a ver Más bien la cosita Si os puedo ayudar algo Yo siempre os digo Si os puedo ayudar a tirar de pa'lante Lo que sea Lo que sea Que es que es por donde mire Si es que Si es que es por donde Por donde se mire Todo lleno de pichones Mirad Este 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 de Uh, ya tiene mala pinta Este no lo he visto yo Uh, mira que punto negro tiene Este es de Valmore Mirad un punto negro Que ya si queréis Hago un video del punto negro Como es para que sirve Como se Como se puede curar Todo eso Si queréis Porque se dice que es una cosa Dudo mucho Dudo mucho Mirad Si quiere que quiera que os diga Todo Todo, todo 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 Hasta esto de aquí que digo Veas este cruce No mira que yo no lo sé Y ya no me he mirado Este no lo ha llegado a mirar Ahí están Mirad hay un pichón muerto Y muy fino Normal es que no le hago ni caso Y estos son arvino Lo que si es así Y aquí No es una silla Tiene ese arvino Está está poniendo Pero como voy Pues Cada vez voy un poquito mejorando Se te lo pone ya la rejilla mirad lo ves, se ve ahí muchos puntos pero es normal hay un piso aplastado uno muerto, lo ves que es normal lo ves no, que sale uno que falleció pero que es normal, que es que tiene hay otro circo es que tiene 5 más de 6, normal este, este es el hermano 6 fuera poniendo esto es del 19 mirad los pichones con las páginas poniendo esto es acá un bombo de pichones mirad, que cosa tan bonita más pichones más pichones por ahí más todo lo que ha sacado que ya está allí estos tienen que nacer hoy vamos, mire mirad, se lo llevo esto es nacido mirad los buses llenos y así esto lo he sacado todos pichones ves que está todo todo todo, todo mirad, mirad esto lo tengo que poner separado ya a este y a este pero hoy pues vamos a ver señores anillas ya superó los 400 pichones y lo que queda y lo que queda y lo que queda la pata los 400 pichones mirad porque cuando los anillos mirad no están anillados porque es de que no están anillados primero lo veis que están cagando alrededor del nillo como un círculo la caca hace un círculo están ya cagando fuera del nillo fuera del nillo vale está cagando fuera del nillo y es normal que esté cagando fuera y voy a poner algo aquí porque sabéis que me compré millones de cosas pero es que mirad esto de aquí que esto es palamudo las cosas de palamudo yo lo tengo aquí ya preparado que aquí tengo el murium que ya hablaremos en otro vídeo ahí creo que se mantiene bastante bien ahí lo veis aquí tenemos lo que la anilla los paritos voy por la anilla 398 vamos a empezar a anillar como siempre digo siempre anillando cogemos los 3 dedos esto la madre no va a hacer absolutamente nada porque la madre no va a hacer nada porque ya están cagando fuera cuando están cagando fuera la madre no limpia el nillo la madre coge tira los pichones cuando está el nillo lleno de mierda entonces sí entonces coge la madre y los tira que hago más seguro de que esté un dedo los 3 que hago los giro los voy girando y coge los 3 dedos lo veis con los 3 dedos le pego un pellizco giro para atrás y así uno por uno uno dos y así voy aquí está los paros embuchados a veces crees que el embuchado llevo algo yo no embucho ni un paro a ninguno y escucha escucha cómo están los paros escucha escucha no deis lo escucha ahí está que rabia que es normal que es normal están los paros por super encelados mirad mirad qué es lo que hago con esta caca mirad con estas cacas muy fácil y las aprovecho la verdad es que las cacas las pongo aquí en el borde no dentro del nillo la cogo y las pongo aquí en el borde y la refriego la caca ahí una caca ¿para qué? para que la madre para que la madre vea que están cagando fuera del nillo y que no tenga que limpiar más ¿vale? este es más chiquitito normal es que tiene que quedar uno más chico es que este le queréis embuchar le da y que no pues no le deis yo como digo cada uno en su casa vamos a coger otra tira de anilla vamos a coger otra tirita de anilla de aquí vamos a empezar por la 400 y algo ¿qué es lo que hago yo? si tiro la anilla la punta la tiro para atrás y de aquí voy sacando la anilla ¿no es que falta una anilla más? no, son cuatro no, cinco cinco son dos más uno y dos usted tiene lo ve tiene un punto en la cabeza está saliendo mucho con punto en la cabeza lo ve o no pero bueno ahora después haremos la criba el año que viene de todo el que tenga punto en la cabeza descartarlo ¿para qué? para empezar en 7 o 8 años intentar limpiar la línea de fugas melánicas que se puede limpiar también ya tenemos buenos reproductores y buenos paros ahora lo que nos queda es ser muy detallista empezar ya que lo tenemos cuidar los detalles tenemos este de aquí me queda uno no sé cuál es me queda uno este cinco lleva este vale ahora ponemos aquí la 401 y mañana pues tengo ganillas mucho más de lo que veis yo voy y no se me va estos están aquí truco para coho los pongo ahí esto lo es ser día 6 vale estamos 10,29 lo pongo aquí la comida con un nuevo nido más alto el segundo nido eso quiere decir que desde la segunda puesta y tiramos por aquí le metemos aquí le metemos estos cristos los tendré ganillas en tres días más yo casi todos los días anillos yo cuando veo el arco entonces mirad otro que tiene arco mirad la 27 una pareja espectacular vámonos y la 7 también no la 7 no mirad otro estos son robos a la blanca vámonos roba la blanca o vamos a anillarlo uno dos tres cinco vamos a quitar del primero los huevos lo que tengan en el fondo lo mismo hay que anillarlo uno está anillado vale lo veis ahí más chiquitines anillas los dedos me gusta que esté para las 5 a 18 y la parte derecha anillamos ahí uno ahí otro esto lo supervisamos esto no le pongo el segundo nido porque así lo reviso que estén todo con las anillas dos esto es muy importante la cagada esta esto es lo más importante esto es ponerlo en el borde ahí porque le está diciendo a la madre que no limpia más el nido porque están cagando ya afuera son sus paros más adultos que se cagan dentro cogerle cambia el nido y se acabó y ahí vamos 405 y subiendo tiene muy buena pinta mire lo ven si nosotros tiramos le cortamos dedo es lo que pasa a mucha gente luego no otro ahí y otro ahí este año este año lo que está habiendo es muchos problemas con el piso yo no tengo ese problema la verdad yo ya lo puse en vídeo anteriores de que que me va bien están poniendo las paras y sobre todo los cambios bruscos de temperatura porque ayer cuando viene 36-37 grados eso es muda segura vamos a ponerlo por ahí esta cagadita aquí y a su sitio y hacemos la misma operación pero a esto no le voy a poner mío porque mañana voy a observarlo vale veis que están cagando por ahí pero poco vamos a mirar este de aquí pero este no está cagando todavía vamos a mirarlo que no le ha dado mucho de comer la verdad te ha dicho no me está gustando lo que veo aquí no le ha dado poco de comer bueno pues vamos a hacer lo siguiente vale bueno esto haré ya a otro vídeo hago vale pues espero que os guste el vídeo muchísimas gracias cualquier duda Juan tengo los huevos claros Juan no me pone Juan me tira llamarme la tiene el canario.com pero no me seáis cabrones después no me decirme Juan que es lo que tiene y después lo compré por otro lado entonces no no yo ayudo si me ayudáis punto es que es así el que no le guste pues pañazate que vea mis vídeos Juan lleva tus vídeos si yo sé que tú no lo ves para eso estoy para ayudarte y para que yo también os muestro cómo va y yo estoy para ayudar pero yo también tengo familia que manteneis todo el mundo para que lo sepáis para que usted lo de país muchísimas gracias gracias por estar ahí y hasta otra amigo los canarios hasta otra mi youtube un saludo hasta el próximo vídeo hasta luego chau 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 chau